Hoy la reunión, la sesión del Parlamento de Cataluña, en la crónica política, el asunto principal sigue siendo lo del máster de Cristina Cifuentes, después de que la presidenta ayer se sometiera a este examen en el Parlamento Regional, donde tuvieron ocasión los portavoces de los grupos de la oposición, de decirle a ella pues todo lo que opinan sobre el asunto, y ella a su vez de dar la réplica correspondiente y de mostrar allí los papeles que le ha enviado la propia Universidad Rey Juan Carlos. Después de lo visto y escuchado ayer le pregunto a Fernando Ónega, ¿qué le pareció? ¿Cuál es el trasfondo político de toda esta historia? ¿Y a quién beneficia lo que está pasando? Fernando, buenos días. Muy buenos días, El Sina. El trasfondo político es que esto comenzó siendo la crónica de un escándalo académico y lleva camino de ser una batalla de poder por la Comunidad de Madrid y el primer ensayo de una acción conjunta del PSOE y Podemos. Lo que ayer era una Cifuentes en Apuros es esta mañana un Ciudadanos metido en una trampa seducea. Si se alía con Cifuentes en la moción de censura perderá su virginidad de abanderado de la ética en un asunto que por ahora no está suficientemente aclarado. No se compaginarían bien las críticas de Rivera y el apoyo a una presidenta que cuando menos disfrutó de un trato de favor en un máster presencial. Pero si respaldase la censura, sus votantes más conservadores no le perdonarían que votase con Podemos y una abstención tendría los mismos efectos. Proponer una comisión de investigación es una salida, pero es prolongar la vida política de Cifuentes. Así que ahora todo queda en el aire, se prolonga la crisis y curiosamente la palabra definitiva la debiera tener la Universidad Rey Juan Carlos. Si su investigación concluye que todo ha sido limpio y honorable, habrá salvado a Cifuentes al menos ante la opinión pública. Si certifica que hubo falsedades y falsificaciones, Cifuentes debe dimitir sin esperar la moción de censura. La presidenta queda tocada, pero no hundida todavía. Me preguntas a quién beneficia todo esto y tendría coña que beneficias a Cifuentes. Pero si el caso sigue abierto como sigue, todo puede ocurrir. Cualquiera sabe. Fernando, que tengas un... Ah, no, hasta luego. Hasta las ocho y media. Son las siete y veinte. Ganas de terminar. Son las seis y veinte en las Islas Canarias. Esto es Onda Cero. ¡Gracias!